Abajo el hambre es disponible, recubre al fruto amargo de los que otros definen Mientras el tiempo pasa y pasan los días Y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe Con su esperanza dura el sur también existe Con sus predicadores, sus gases que envenenan Su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra Con sus trapos de lujo y su pobre samenta Sus defensas gastadas, sus gastos de defensa Con su delta invasora, él no hace eso que ordena Pero aquí abajo, abajo cada uno de los dos mide hay hombres y mujeres Que estaban aquí en la ciencia, aprovechando el sol y también los oficios Apartando lo útil y usando lo que sirve Con su cuello de la tierra, el sur también